Bienvenidos una vez más a un Bab Do The Game especial de terror, yo soy Changuito Yo soy Draco y vamos a darle a este juego, en este especial de terror, ¿cómo se llama este juego? Bab se llama Dead Space 2, juegazo ¿Juegazo o jueguito? Yo digo que juegazo Yo digo que jueguito ¿Un poquito? ¿Ah sí? Vamos a ver, vamos a ver Es un jueguito porque yo lo acabé sin mejorar nada en estas horas Ah, ahorita lo vamos a hablar de eso Creo que, quiero que expliques eso a los chavos, ¿vale? Y pues empezamos, ¿no? Vamos a darle Dead Space 2, que viene desde una primera entrega de Dead Space Pero, eso lo vamos a hablar, iniciamos este juego Pues estamos, señores, en esto que es Dead Space 2 Bueno, en este especial de Día de Muertos Quise recomendar este juego porque para mí fue uno de los mejores No digo que el mejor porque ya hablaré ahorita cuál para mí es el mejor Juego de terror de esa generación Que fue el 360 y el 360 Si lo llegas a probar, creo que el grupo te es... ¿Qué te pareció este juego? ¿Qué te pareció este juego? ¿Qué es? ¿Un buen juego? ¿Un espor? El Ishmur es un gran barco Estoy muy feliz de estar serviendo a su abierta Y yo voy al final, sabes que voy a decomisionar en el próximo año Isaac Gracias ¿Para qué? Justo me empujando a hacer esto Si no hubiera sido para ti, nunca hubiera conseguido así Porque tú me hiciste con esto Lo jugaste como una dificultad alta sin darte cuenta Pues sí, qué guay porque lo peor de todo es que estaba al ladito la opción de mejorar las armas Pero bueno, eso ya es Mira, el juego se ve bien Se ve bien para el juego Era uno de los mejores juegos que demostraba mucho el poder del 360 ¿Qué fue su nombre? Digo, no les vamos a hablar un poco de la historia Porque ya saben que esos Babs Do The Game son como comida enlatada Así rápido Solamente sabemos que el personaje principal que es Isaac Clarke Tiene la duración de una sopa instantánea este Babs Do The Game No recuerdo bien qué le pasó en la primera entrega Pero bueno, aquí por alguna razón despierta en una luna de Saturno No recuerdo cuál es, creo que lo dicen Pero es una luna de Saturno Digo, ahorita ya se va a ver en el juego Y pues Pam, por el momento vamos a escapar del lugar donde estamos ¿No? Pero es un güey cualquiera, ¿no? Por lo que entiendo Un protagonista especial Vaya la redundancia No es No voy a desprenderse, ¿no? No es un Logan No es un, este Sonistar No No es un personaje cualquiera Que está Supervivencia Sí Ah, algo que quería anotar Isaac Clarke en el primer juego Bueno, en este juego Le ponen personalidad Y por primera vez habla Porque en el primer juego está totalmente callado No habla para nada Aquí sí hay mucho diálogo Sí, él ya le ponen voz Y ya habla Uy, no, esta escena Me encanta Vamos a ver Desde el primer juego Ya toda la Porque todos los juegos cuando nos aventamos Entonces es como que Es un güey que tiene habilidades especiales Sí, es ingeniero y es muy inteligente Pero este güey no Bueno, es ingeniero Pero no es, o sea, no es un policía No, 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 nada de eso No, no manejarlas Conforme va pasando la historia Ahora sí que por supervivencia Que eso fue lo que me sentó No, no, nada de eso Es un güey 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 Sí, aquí Aquí nos Como tenemos esto Tenemos que correr La escena Sí, desde que empieza Empieza esto Los clásicos Este juego es este Eso me confundió No, no más Me confundió el juego Porque hay escenarios Que se pone la pantalla en rojo Y piensas que te están O sea, por ejemplo Que ahorita tuviste esta Y piensas que te bajaron sangre Porque hay juegos que nos Nos acostumbraron Y cuando está la pantalla roja Es de que tú Tú eres de sangre Y las energías están bajos Y en este juego No necesariamente es eso Sino por la trama Se pone la pantalla negra Sí, para eliminar La escena, ¿no? Ambientar la escena Ambientación Entonces a mí me sacó De una así de Pues güey Nomás me dio un madracho Y me fijaba en mi sangre Que te puedes meter En el menú Si no mal recuerdo Te das cuenta Que no te bajas No te habían bajado sangre ¿No? Parte del área Que chingón Eh, deja No recuerdo ¿Está viendo ¿Está viendo cómo meterse Al escenario? ¿Está viendo Probando control? Ok O sea que en este momento Vas a soltar otra lágrima Ha pasado Parecido Es que este juego Ah, mira Bueno O sea, te pasan a ver Aquí los escenarios Como que Lo que está pasando En contra Es lo que te digo Tú estás escapando Y además Estás desposado Así es No, una Como le llaman Camisa de fuerza Una camisa de fuerza Sí Como lo que usan Los que están todos locos Esa parte Sí me acuerdo Que Vean nada más La iluminación Ese es en un 360 Vean nada más El efecto de luces De particular Esto es presumen Con sus juegos Del minecraft De Barzón Este juego Para la época Que se ve bastante bien En un 360 En un juego Que tenía 512 megabytes De ram Este juego Este juego Quemó Vaya Es el que Por el cual Se impulsó El aro Rojo de la muerte Por este juego Quemó Varios Aciertos Se la vayan a caer Porque hoy en día Todos se lo creen Y me va a decir No Ya no Espera No mames Vas a comer tu computadora Bro No bro Que me acabo de ver Este arroz Que me voy a comprar De aquí Es una película Que No mames Ya no No Te la recomiendo Te la recomiendo Ah ya Si bajas Pero Ah caray Vaya Vaya Busca el otro lado Ah no Espérense Ay O tienes que esperar A que veas eso Yo creo Y te digo que Este juego Lo No Es otro Y nos tenemos que aventar El cinemita Creo que ahorita Va a salir Bueno Ahorita va a salir El otro tipo De este No F***er Comienzo sin ver Todo ese Como que te lo pasas No sé ni cómo se llama el fordado. ¡Ah! Ah, no, sí, mira. Es que pensé que no podía pasar aquí. ¡Ah! Un aplauso, Pablo. ¿Aquí está? ¿Aquí está? Está interesante el juego. Me vuelve a poner nervioso. Yo sé que ahorita van a decir un césar. ¡Madre mía! No, no, no. Ya cuando vas en el 95%, 90% hasta el final. Pero ya cuando vas como en el 95%, ya te estás adaptando a algo. Estás de terror. Pero fíjense, ¿ya está aquí en nivel? ¿Ya cuando vas a acabar? Sí, la parte del... El terror es muy gráfico aquí. Digo, hay una parte... Hay unos spoilers, no me digas que tiene que... 13 años que salió este juego. Hay una parte donde te tienes que sacar algo del ojo. Entonces hay... Es como un puzzle. Donde hay un láser que... Lo tienes que... Tienes que quemarte porque la red tiene. No sé si te acuerdas. Y si lo haces mal... Se te entierra. Ajá, con... Se te entierra. Ajá, es un... No me acuerdo lo que tienes en el ojo. Ajá, y lo tienes que deshacer. Tienes que... Ajá, deshacer. Si lo haces mal, se te abre el pompito y te... Es el ojo. Sí. Y se ve bien gráfico como se te... Sí, como de... Solo por eso. Salud. Salud. Aquí estamos tomando este... Señor Real, ¿no? No, no es Señor Real. No, por eso es... Sangría, Señor Real. Sangría, Señor Real. Ajá. Ah, mira aquí ya nos... Ya empezaste. Aquí nos quitó este... Este tipo... Las explosas... Ya. Bueno, no la quitó la... La... ¿Por qué, Don? La roto. El señor Don Chankito se enoja. Ya tienes que... Mira, es que arroba. Es como una luz. Es como una luz. Ajá. Hay una... Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, cuando hice ese güey me fui... Se lo ayudé antes de que a la verga, güey. Me fui. Vamos a correr, ¿no? Es que... Bueno, desde ahí entendí... De que cuando un güey empezaba a hacer eso... Y te diste cuenta del güey que te sacó de la prisión... Ajá. Se transformó. Cuando lo tocó el monstruo... Y... El monstruo por la cara... Es otro. Y dijiste... No, este güey se va a transformar y... Entonces ahí dije... No, ya sé que cualquier pendejo que me coma alguien... Cualquier pendejo que se... Me ponga así, órátelo. Me tengo que dar a la fea. Isaac Clarke, ¿es tú? ¿Quién eres? Isaac Clarke. Mi nombre es Dana. Soy la persona que intenta rescatar a ti. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Estás sufriendo de una forma única de Dementia, Isaac. Es algo que te contrataste en Aegis VII. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes todo esto? ¿Cómo sabes todo esto? Tu Dementia no te matará. Si, creo que todo el mundo sale en el menú... El menú donde... Why should I trust you? Porque no soy la persona que te mató. Y es la que te ayuda en todo el juego, ¿no? Es que ya necesita ayuda de ti... Y te pide que haga ciertas cosas... Pero ya ves que... Como a la mitad del juego ya sabemos que pasa. ¿No te acuerdas? Pues que mal. Se la da. ¿Quieren que les spoileen? Ya vamos, a meter el stream. Ah mira, esta es... Ah, para el camino. Ese te va guiando, ¿no? Sí. Esos efectos de luz es como me encantaba. Y algo que también me gustó mucho es este... Bueno, yo lo recomiendo bastante. Cuando lo jueguen yo lo recomiendo mucho que este... Que lo jueguen con... Con... Si tienen un buen... Eh... ¿Cómo se dice? ¿Sistema de sonido? ¿O de audio? Este... Lo escuchen porque se escuche chingón. De hecho ganó un premio. ¡Ah! 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 Es que era para allá, güey. A ver, vuelve a activar. Ah, señor. Es que... Cabrón. Me llamo usted. Para eso te dieron la pinche, ¿no? Para si vamos a ver... ¡Ay! ¡Es tu juego, güey! ¡Es tu juego emblema, güey! ¿Lo sabes? No es el emblema, pero sí, güey. No, no, no. Yo lo juro gracias a un güey que me lo... Ajá. Un güey que me lo... ¿Es un güey? Yo no dije... ¿Ves? No, no, no. Yo dije un güey poca madre. Dije... Por eso va el chinguito... El chinguito nos solicitó... Va a... A sortear... El PS5 Pro. Aquí te vas encontrando como, este... Muy bien. Te vas encontrando de diferentes, este... Como... cintas que te van explicando un poquito de la historia de qué pasó en este lugar y bueno para todos estos chicos porque creo que es de buen momento para decir es para guardar este juego para los que lo quieran probar tengan o no tengan consolas de xbox lo pueden jugar está en la nube un juego de xbox el 1 es bueno lo que es el 1 y el 2 el 3 ya perdido o sea es buen juego pero no es como de terror mira nada más estas gráficas digo eso es lo que me encanta este pero como que lo hicieron más de acción el que es más survival horror es el primero aunque este le hicieron un poquito más de acción pero no no perdió ese toque de terror que tenía y como bien lo dices este es un juego que pues aunque tengas game game pass puedes disfrutarlas y bueno es también me encantó mucho se encuentra como va caminando tiene que subir bajo las canciones y varias cosas y por aquí por ejemplo va por como podemos decir respiradores como una calcán no una como le llaman de aire no? si como le llaman una instalación de aire entonces otro juego es así todo el juego digo no que se repite lo mismo porque son muy repetitivos como cuando igual ese tiene varias cosas que hacer subir bajar escaleras, subir elevadores, mover cosas no es tan repetitivo no es tan repetitivo no es tan repetitivo no es tan repetitivo hace suero así es esta esta de por ejemplo donde de de gravedad puedes agarrar así cosas por sus cortantes y las jalas y aventarse a los enemigos así ya tenemos una una arma por así decirlo Ah, no, pero esto nos está cubriendo No, sí, pasé No, está el vidrio Ah, ok Mira, vamos a seguir nuestro camino Un juego, la verdad, bastante recomendable Para... Cabrón Cabrón, cabrón Ah, güey, tienes que romper el vidrio Ah, sí, ok Ay, me voy bien Me acuerdo de eso Ya ya ven, te van a atacar Y eso es lo chido, porque ven como las escenas Se vuelve rojo, medio oscuras Aquí va Por ejemplo, yo nunca usé esa habilidad, güey ¿Esta no lo usaste? No, no sé la usé en ciertos momentos Para romper el vidrio, para eso la usaba, güey Pero yo no sabía que... Yo los dejaba Agarrabas y dices Ya rompí y aquí lo tengo y... Ok, ya es así, ¿no? Así de... Ajá No sirve No, bueno, lo agarrabas Viene el enemigo Vamos a la verga, güey, 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 güey Y nuestra... Órale Por eso te costó mucho trabajo, Draco Pero valió la pena Porque por la forma en que lo acabé Me gustó como lo acabé ¿Cómo lo acabás? Sangre, ya Había dos tipos de sangre Una que te curaba Daba poquita sangre y otra que... Sí, conforme era... Ahora sí que el tamaño del botiquín Era la cantidad que te curaba Que no te ha aparecido... Bueno, no sé si te has metido el menú Alí interesante antes de que... Pero tenemos... A ver, es que no me sale Yo creo que hasta que... Ah, su sangre, chavo En la tienda que haces Ah, aquí está Aquí está el menú Oh, no Creo que era la botenaza, ¿no? Ay, ay, ay Vengan, vengan Cochinada Y luego si tú los pisabas Te daban cositas Exactamente Ahí está Y ya conforme vas avanzando Puedes comprar cosas O mejorar este... Perdón Tu armamento O... Ahí está Ahora vamos en el menú El menú es en el tiempo real Que ya no se pausa el juego No lo podemos ver Por eso les dije ahorita Te van a atacar Porque si él se hubiera quedado en el menú Lo hubieran matado Así es Eso también es algo importante, chavos Que estás del menú Pero antes es un poco real Por ejemplo, te bajaron sangre Te tomó esa sangre ¿Qué hubieras agarrado otra? Y sigues con sangre amarilla Sí, ahorita No, porque lo tenía ya en rojo No, no sé por... Ah, mira, aquí está Ah, aquí Cositón Cositón Y lo piso ¿Usted dice piso, tón? ¿Y ahí ya le da armas? ¿O le da... Para después intercambiar este... Lo que me gustaba es que Algunas creo que Ya las agarraba en automático No, pulsa... Ah, para golpear Entonces ya en automático Las agarrabas No había necesidad Como por ejemplo Los de Capcom, ¿no? Que te da un objeto Una planta Te tenías que agachar A puta lea para agachar Vale Sí Los agarrabas No, sí los tienes que apretar Un botoncito nada más para pisar ¿Aquí? Sí Yo no Por ejemplo, te ponen Ahí Ahí está, ahí este Ahí sí Pero los que sueltan Los dos Sí, sí los tienes que también Sí Pero bueno, es rápido Pues no hagan lo que quieran Eso también está medio cabrón, ¿eh? Esos mandos rojas Después las vas desbloqueando Obviamente aquí ya no vuelves a pasar Pero además además de repente Encuentras como una llave Que hacía todas las entradas Ya las puedes salir todas Y ya las puedes, así es Y dicen Ayúdame Lo mato Bueno, vamos a resolver el puzzle Vamos de este lado Y ahí vamos a tener nuestra primera arma Rápidamente Es lo que me gustó Que utilizabas cosas Este, como cual ¿Sabes? Para Para usarlo como arma Vamos a ver cómo lo matan Eso estaba increíble Ya la veo Mingo Bastante sangriento Este juego, ¿eh? Ahí está Ahora sí tenemos nuestra primera arma Apuntamos Aquí era recomendable Dispararle primero Como en las extremidades Porque Depende en dónde Le disparabas Le podías Dañar ya sea Las piernas Los dos Sí, porque yo Por ejemplo Yo la vez se deja La armática de la vieja Aquí no siempre se mataba No No, aquí era Este A las extremidades Para que bueno Se cayera y ya no te pudieran Exactamente Y obviamente Como ahorita Por ejemplo El segundo que mataste Ya no te dio nada Porque no lo puse Y la única forma En que te dio Pues haces Mira, aquí Por si no querías Gastar Este, balas Aquí está Agarro Evítame la norma Ay, mira Ah, mira Es que no pasa Mira Ahí está Es que por eso También no usaba Esas Qué bueno Que acabo de pasarse Que eran las dos cosas Que me usaron Es lo que pasaba Con esa Que se trababan las madres Y luego para venderlas Y luego a presión Ah, no te salían las cosas Sí, claro Y aparte Que tengo muy mal Peor Aparte Porque esto Fíjate Esto era lo bueno De este juego Porque te causaba Tensión Así de Ah, ahí Sí Porque ahorita La neta Bueno Sinceramente Estamos teniendo Pocos enemigos De la toneta Dejan de correr Ocho más Y luego se te juntan Los juguetes Es así Y tú más la decisión Si te los quieres ejecutar O los vas matando O queda Correr Pues ya estamos En el tiempo Que te damos Dos, cinco minutos más En lo que llegamos Al otro punto Sí, claro Pero en general Tú recomiendas Este juego La verdad Sí Si tú no nos ha calificado Yo sí le daría Fácil, fácil Sin exagerar A ver, no decir Sí, definitivamente La verdad Es que uno de los mejores Juegos de terror En su tiempo Que la verdad Este Vale cada Bueno, en ese entonces Era cada peso Pero aquí por ejemplo Si tú tienes game pass Bueno, ya no te cuesta nada Para jugarlo, ¿no? Como tú dices En la nube Eso sí Tienes que tener un buen internet Estamos jugando De hecho En la nube Pero después de eso Ya sabías que te iba a caer Por ahí Esto también Estaba todo Lobole Ah, maldito Ah, maldito Bueno, es un juego Desarrollado por la extinta Visceral Games De la compañía Electronic Arts Muy bien Electronic Arts Electronic Arts Es cierto Con respaldo Muy bien Que sacaron un remake Por cierto También jueganlo Muy bueno Y con buenas gráficas El año pasado ¿Cómo era el 1? Pero del 1 Un remake del 1 Así es Sí, sí, sí lo vi Me quedé con las ideas De jugarlo Pero Híjole Yo quiero el 2 ¿Quieres el 2? Sí Es que no conozco la historia No me interesaría jugar los demás Pero bueno Esto fue The Speed Chavos Espero les haya gustado Ya saben Pueden jugarlo Y espero les haya gustado Que es el I do the game De Brava de Terror Vámonos Hasta la próxima Bye bye Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos Hasta la próxima Y Felices Juegos